un grupo que si bien es cierto comenzó con una alta expectativa con el tiempo y la partida de algunas integrantes su popularidad disminuyó y si bien no es el grupo favorito de la mayoría lo es de mí y con todo el talento de sus integrantes nos ofreció temas maravillosos es por eso que el día de hoy les traigo los mejores temas de coach y factory según yo aviso siguiente este es un top de mis canciones favoritas de coach y factor mi gusto personal así que no se enojen y dejen en los comentarios cuáles son sus temas favoritos de este maravilloso grupo sin más que decir comencemos con unas menciones sonoríficas chau 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La letra de la canción nos habla de la partida hacia un nuevo camino, hacia una nueva meta, una despedida con una sonrisa en el rostro, hacia un futuro brillante. ¡Talentazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ritmo es lento, como ya nos acostumbraron en los sencillos de los últimos años del grupo. La letra es un agradecimiento por todas las experiencias vividas en el grupo, la flor de la juventud que nace ahora en sus diferentes caminos. Muy acorde al hermoso nombre del grupo, y claro, esas referencias a Shalala, Yareru Hasusa, apelando mucho a la nostalgia. ¡Hermoso en serio! ¡Suscríbete al canal! 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 Koushi Dainimaku este es otro tema lleno de energía, otra explosión de las potentes voces de nuestras chicas, acompañada de esa batería brutal, la letra de la canción bastante motivadora que nos dice que no siempre puedes ser el más listo, el más veloz o el más fuerte, pero que puedes seguir tu camino, tal vez a paso de tortuga pero firme y constante, y que no hay que desanimarnos, aunque al final nuestras chicas si se desanimaron y se fueron y... ya, ya, estoy bien. 11 Otro tema que la verdad no estoy seguro si le gusta la mayoría, pero para mí significa levantar de Kobushi Factory, después de perder 3 integrantes con casi un año sin tener algo nuevo de ellas, y seamos sinceros, quedaron las más talentosas, el video no es la gran cosa, pero los trajes me gustan, y la canción, otra llena de energía, un instrumental brutal, las maravillosas voces de nuestras chicas y nuevamente una letra que te invita a no rendirte. ¡Dios! 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 Sí, de nuevo una canción que tal vez no les guste a muchos, otra vez con ese estilo de instrumentales que me encanta de Kobushi Factory, una canción con mucha fuerza que habla sobre tener la confianza de triunfar. aunque como saben este es el último sencillo con la alineación de ocho integrantes y tal vez el inicio del fin aún así este tema me encanta y claro de aquí sale el shalala sí ese shalala ocho no se van a lo ok gente si debo confesar algo es que fue tarde que me di cuenta de lo hermosa que es esta canción y es de esas baladitas que te pueden llegar a sacar una o dos lagrimitas es una canción lenta llena de sentimiento cuya letra es tal vez de las que más te puedes sentir identificado habla de los tropiezos que uno encuentra en su camino en búsqueda a salir adelante en lo difícil que realmente cumplir tus metas y que pese a esto debes continuar y nunca también reflejado con este hermoso vídeo una canción que te puede acompañar cuando sientas que te faltan fuerzas en serio me tomo muy personal lo muy valiosa que es esta canción 7 una de las primeras canciones de kochi factory utilizada en el primer musical de kochi factory weekend survivor con ese hermoso instrumental que le da un toque épico la letra de la canción se adapta claramente a la obra que bueno no es lo más interesante de esta canción pero sí es tremendo tema 6 1 1 2 3 2 3 4 4 5 4 5 6 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 12 14 14 15 15 15 16 17 18 19 18 18 19 20 20 20 ¡Suscríbete! ¡Yes! ¡We are family! Koushi Bear Otra vez un tema del maravilloso álbum Koushi Dainimaku Y este desde el comienzo arranca poderoso Luciendo las potentes voces del quinteto La letra es casi una presentación de lo que es el grupo Una familia fuerte y ya Pero es la intensidad de esta canción Y lo brutal que puede ser el show con esta Que me hace tenerla tan alto en el top Tremendo tema en serio ¡Cuatro! Con White Me Sí, de nuevo un tema del álbum Koushi Dainimaku Y es que no hay de otra El álbum es buenísimo Y este tema es prueba de ello Con un instrumental muy al estilo jazz Tan sensual como se debe Invitándote a bailar En serio, que tremenda canción Y con la voz de Mejapan preciosa Que inicia con pie derecho tan buen tema ¡Uf! Aún más maravilloso ¡Cómo amo a esta mujer, caracho! Tres Y medalla de bronce Sonshin Y ahora un tema del primer álbum Koushi Sonoichi Un tema muy conmovedor y emotivo La armónica hace un acompañamiento muy especial a la canción La verdad La letra no la entiendo mucho Pero sí me transmite mucha nostalgia Y el solo pensar en nuestras chicas En que eran ocho Y tenían mucho futuro por delante Me llena de emociones Escúchenlo Es bueno en serio ¡Suscríbete al canal! Dos Y medalla de plata ¡Suscríbete al canal! Otra Sí, otra canción del álbum Koushi Dainimaku De verdad no hay de otra Una hermosa canción de amor Que comienza con la poderosa voz de Rei Rei En serio Tremenda canción Donde nuevamente nuestras chicas se lucen Talentazos Excelente canción Y excelente álbum también 1 Medalla de oro Primer lugar Y mi canción favorita de Kobushi Factory Kobushi no Hana Y creo que no es sorpresa para las personas que me conocen Kobushi no Hana para mí es excelencia Hermosa canción Y es que solo comenzar La forma como cantan nuestras chicas Es majestuoso El instrumental es hermoso El video maravilloso Todo el sentimiento que te puede transmitir la canción Lo hermosas que se ven las chicas Uff Mira 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 Que bien se ve el video La letra nos habla de una flor Que brota y crece Todas las etapas que debe vivir Referenciando a la vida de una persona Que busca su camino Un tema que considero legendario De Kobushi Factory Mi canción favorita del grupo Medalla de oro Y primer lugar de esta lista Si desean una lista de los temas que menos me gustan Déjenlo en los comentarios Y si gente linda Este video está siendo subido El día 27 de noviembre Mi cumpleaños Razón por la cual Hablo de este grupo Que tanto amo Si gente lo sé El video debía ser subido El 27 de noviembre Pero Los días pasaron Ya saben Tengo la agenda Re contra ajustada Así que le estoy subiendo El día de hoy Pero no pasa nada Y si llegaste hasta aquí En la descripción del video Les comparto un link Donde están Toda la discografía De Kobushi Factory Si hay algún tema Que les falte Pues debe estar aquí También está el link De las encuestas A los mejores music videos De Kobushi Factory Si aún no participaron Háganlo Más aún Si no te gusta Esta lista personal Muchas gracias Por ver este video Dale like si te gustó Suscríbete al canal Si aún no lo estás Sigue J Music Estéreo En Facebook Y a mí En mis redes sociales Yo soy Kevin Y hasta la próxima Chao